Amigos, amigas, tiempo de la mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV. Y para dar contexto a esta conversación larga y tendida que vamos a sostener con Sosimo Camacho, corresponsal de la revista Contralínea, le digo que si usted pensaba que en la UNAM solamente había conflictos, que solamente en la máxima casa de estudios había situaciones que reportar, pues estábamos equivocados. La Universidad Autónoma de Chapingo se debate entre dos rectores. Cada uno se asume legal y legítimo. Los grupos de poder enquistados desde hace décadas se disputan un presupuesto anual. Al final, todo lleva eso al dinero que supera los 3.300 millones de pesos. Por décadas, PRIista, Antorcha Campesina, es la organización más numerosa al interior de la institución universitaria y se ha convertido en el fiel de la balanza, no solo para otorgar el poder, sino para garantizar la gobernabilidad de los planteles. Quien ha estado siguiendo de cerca este tema es el querido Sosimo Camacho, a quien saludo con mucho gusto. Buenas noches, Sosimo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Vicente? Muy buenas noches. Saludos a todo el equipo allá de Sin Censura y también a la audiencia. Pues lo que alcanzo a leer de esto que publicas, maldito cochino dinero, mi querido Sosimo. A ver, yo sé que la situación es más compleja que hablar de dinero, pero en medio de esta pugna está el presupuesto de varios miles de millones de pesos, Sosimo. Bueno, Vicente, creo que tienes razón, de manera muy desafortunada, pues es lo que está detrás de este conflicto, más allá incluso de las cuestiones políticas por el poder en sí mismo en la institución o las cuestiones ideológicas que prácticamente son organizaciones que se han vaciado desde contenido ideológico muchas veces, sobre todo en las cúpulas, y lo que estamos viendo es una disputa llana, así llana, por 3.300 millones de pesos, porque este presupuesto anual de esta universidad autónoma de Chapingo, otra institución a la que también queremos mucho, pues resulta que finalmente lo que se está repartiendo son cuotas de poder que se traducen en cuotas de dinero. A quién le dan, a quienes les autorizan, entre comillas, viajes de académicos, a quienes les autorizan presupuesto para proyectos productivos y académicos también. Es decir, finalmente, finalmente, Vicente, pues es una disputa, lo has dicho muy bien, por un presupuesto de 3.300 millones de pesos y figura aquí como preponderante, pues una organización que hace muchos años, en la década de los 70, pues nació supuestamente con una posición de izquierda en ese momento, pero que pues ya en la década de los 80 se alió prácticamente al prismo y ahora hasta 2018 fue uno de sus grupos que siempre sostuvieron al prismo. Estamos hablando de Antorcha Campesina y es esta organización hoy la que está prácticamente, no solamente, como ya decías, Vicente, otorgando el poder, sino incluso haciendo viable o hacer naufragar a la administración de cualquier autoridad, de cualquier rector que se imponga. ¿Por qué Antorcha Campesina? ¿Cómo es que se ha enquistado, si me permite la audiencia, esa expresión, al interior de la Universidad de Chapingo, Sosimo? Sí, pues mira, como te comentaba, Vicente, Chapingo es una universidad, es la más importante desde el punto de vista de educación agropecuaria del país, con un modelo también que habría que defender, con un modelo también que habría que reconocer en el sentido de que se destinó para los grupos más vulnerables del país, se destinó precisamente este centro educativo para que los hijos de campesinos, de ejidatarios, pudieran ellos educarse en materia agropecuaria y pues sí, hay muchos, muchos egresados de Chapingo, incluso de excelencia en materia del sector agropecuario que provienen de los sectores más vulnerables, más bajos. Entonces, de entrada, pues sí, hay que recordar que Chapingo es una universidad que tiene ese origen, por un lado, y por otro, cuando me preguntas por qué Antorcha Campesina, como te comentaba en sus inicios, Antorcha Campesina fue un movimiento con una fuerte componente popular y también que de ideología de izquierda y que hay que recordar incluso, pues Antorcha Campesina en esa lucha de los 70s, pues tuvo mucho que ver también en la propia adquisición de la autonomía de esa universidad de Chapingo, que existieran estos dormitorios y también comedores populares, no solamente Chapingo, perdón, no solamente Antorcha Campesina, otras organizaciones también, pero de manera destacada Chapingo en ese entonces. Pues entonces está enquistada ahí, lo que pasa es de que las cúpulas de Antorcha Campesina, pues prácticamente se aliaron totalmente al PRI, justificaron todo el neoliberalismo también del Partido Revolucionario Institucional, no solamente esta parte del PRI de su época autoritaria, pero nacionalista, sino también incluso su parte neoliberal y todo por qué, pues por el reparto de cuotas. Entonces, Antorcha Campesina es una organización que con base en el dinero que se le destinó desde los gobiernos peristas y luego panistas, pues hizo cada vez más poderosa. Y esta organización, pues sí, ha tenido la oportunidad de irse desarrollando al interior de Chapingo y de acuerdo con los críticos, entrevistamos a las dos partes, sobre todo en disputa, de acuerdo con los críticos de Antorcha Campesina, pues es que todo ha ido creciendo con base en canonjías, en compra de conciencias, compra de voluntades, clientelismo político, gracias al dinero que tienen, pero luego después también con base en amenazas, con base en chantajes e incluso extorsiones. Entonces, es un conflicto muy fuerte que se encuentra en la universidad hoy porque decía Vicente, hay dos rectores que se asumen, cada uno el legal y el legítimo, pero la verdad, la universidad está funcionando hoy al filo de la propia legalidad con documentos que se están expidiendo que podrían en algún momento ser impugnados desde un tribunal porque están siendo firmados, emitidos por autoridades que en algún momento pudieran ser desconocidas. Es decir, el conflicto que es por dinero, que es por el control de la propia universidad, pues ya terminó también por afectar la vida académica de esta institución. ¿Puedo decirte? No. en